Plenitud Cuando esta carta parece una lectura puedes saber perfectamente que este momento es un regalo por el arduo trabajo que has hecho Tu base ahora es sólida y tanto el éxito como la buena fortuna son tuyos porque son el resultado de lo que has experimentado en tu interior Es cierto que la belleza temporal no se compara con una primavera eterna del ser que se encuentra donde quiera que estés con flores que continuarán lloviendo sobre ti La vida está llena de problemas es verdad, la aceptación de éste permite a que las personas maduras mantener la calma y pensar con más claridad durante los momentos más difíciles de la vida Todo el proceso de encontrar y resolver problemas es lo que da a la vida su significado más profundo Las personas maduras han establecido la inteligencia emocional necesaria para comprender que las dificultades de la vida son la vanguardia de lo que distingue a uno de ser un éxito o un fracaso Los problemas exigen nuestro valor y sabiduría es sólo a través de la capacidad de caminar con calma y valentía a través de las dificultades que los maduros desarrollan algún sentido de confianza en Dios en la vida en sí mismos es a través de este proceso que crecen emocionalmente Esto dice 8 Gracias, gracias, gracias Soy Gaby Gaviota de El Nunca del Cuervo Bye Bye Esto fue El Nunca del Cuervo Y Oh, we needed somebody to lean on